Hola, buenos días, bienvenido, bienvenida a Susurros del Papel. Hoy quiero enseñaros unas compras muy chiquitas que hice en un bazar. Y en Alehop y en Scramotri. Las tres del tirón, porque, bueno, no tampoco son excesivamente cosas. Mirad, en el bazar compré esto que me puso la muchacha por todo 3 euros, mirad. Cogí esta, es que estaban sueltas, ¿veis? Parecen iguales pero no lo son, mirad, son como cristalitos, son muy monos. Cogí esta y esta, ¿ves? Son adhesivas y me puso por las tres, me puso un euro, me cobró por los tres trozos. Esta puede tener un cuarto de metro y esta también. Y en el bazar también cogí estas pegatinas de flores 3D. Me costaron 0,95. Y cogí, a ver, estas también son las mismas. Es que yo sabía que de una había cogido. Bueno, pues estas dos, que son iguales, de 0,95, cogí esta, que también me gustó mucho. También son en 3D. En Alejoz, cogí este sello, que es un rotatorio, que pone en médico, cervecitas con, cafelito con, noche de, vacaciones, capada A, cumple D, comida con, cita para, no olvidar, llamar A y correo A. Bueno, pues esto es para la agenda, para Project Light. ¿Veis? La tinta, creo que no vale mucho. Trae cuatro colores, pero yo lo compré por el sello. Y compré otra que era de, de los meses del año, pero ese ya va de camino a su casa porque era para regalarle. Y después, este otro. También en Alejoz, mira que compré, me encantó, mira, es un bolígrafo y trae arriba una pluma decorada, que me parece súper bonita. Este me costó, creo que fueron cuatro euros, pero era muy bonita, había un montón, no sabía cuál coger mi traje esta, que me parece muy, muy bonita. Preciosa. Después, fui a Scramotril porque a Carmen yo le había encargado unas cositas para que ella me las guardara y fui a recogerlo. Y yo esto creo que no se va a ver. Bueno, mirad, cogí este acetato, que es el de los vasitos de café de mi entopía de agular y a lo mejor si le pongo algo blanco por detrás, sí que se ve. A ver, mirad, este de los vasitos de café, pedí también el troquel, pero ya no, vamos, no le habían llegado todavía. Pues pedí este de los vasitos y me traje este también, que nada tiene que ver, que es de invierno, de cuentos de invierno, de la colección, que es como nieve, este acetato que tiene como puntitos blancos de nieve. Y le cogí este, que es también de cuentos de invierno, que son estén rosas, con estas hojas y... Y bueno, la verdad es que me parece una cachofa, pero no te puedo decir, que no sé, ahí está. Mira, estos dos, todo esto se lo cogí a Carmen, de Scramotril. Le cogí, mirad, de mi entopía de agular, sí que no son para mí, es un encargo, pues le cogí las pegatinas, estas Pafi, yo ya las tengo y ya las estoy usando, esto es un encargo, esto no es para mí. Cogí este abecedario, Pafi, que este sí que me lo voy a quedar, que este sí es para mí. Yo no lo había, este no se lo había encargado, pero cuando lo vi, me lo había apartado y me gustó y me lo quedé. ¿Vale? Este, qué más. Le cogí estos otros también, que son Pafi, este de la colección Imagina, que trae toda esa frase. Bueno, a esta altura ya la habréis visto, pero vamos. Me gusta porque trae la máquina de escribir, trae la frase en español, los marquitos, bueno, me parece muy chulo. Bueno, le cogí de, 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 de estos variados, ¿eh? Qué más le cogí, le cogí también, me imagina, le imaginé esta, de mi entopía, porque me gustan mucho las cosas de scraperas que trae, para hacer un trabajito. Y entonces, pues, las tijeras, las con el chorper, el vaso con las, con las tijeras y los bolichachis, el diente de león. Bueno, la agenda, trae todo, las gafas, todo. Y esta es también de la colección, me imagina, que se lo cogí a ella. Le cogí este troquel, que dice, vive el momento, que es de Maui, que este no lo tenía. ¿Ve? Es este. Que me gustó, que recogí, cogí este troquel, de, a volar, que es el tag, ¿ves? Que bueno, que también a esta altura ya no tendréis más que visto. Y le cogí, dos pegatinas de, a volar, un shaker, una no es para mí, una es un encargo y otra es para mí. ¿Vale? ¿Qué más cogí? Le cogí este sello, que no es tan poco para mí, es un encargo, para la misma persona. Me lo tenía apartado. ¿Qué más? Le cogí los, los chipboard de, de, de imagine, que también me gustaron mucho. Estos que son para mí, los chipboard, y traen todo esto, tom, 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 tom. A ver cuántos trae, lo pone aquí. Trae 94 piezas, mirad. Y son muy chulas, porque traen muchas cosas de, de scrapera. Supongo que trae, trae la con el chompe, las gafas, varias tijeras. Ah, que quería enseñaros, mirad lo que trae. A ver si. No son muy gordos, eh. La calidad, regular. ¿Vale? Pero, el carrito, mirad, el carrito scrapero. Súper chulo. Y quería enseñaros, a ver si la encuentro. La agenda, hay que mirad. ¿Os acordáis? Bueno, una super mochila. Me encanta. Entonces, pues, como me gustaron, siempre se pueden hacer más gorditos pegándole cartulina por debajo y recortándolo al contorno del chivoaz. No son muy gordos, como una cartulina blanca. Puede ser, de ciento, ciento ochenta gramos, una cosa así. Ay, podrían estirarse un poquillo y hacer los mejores. Así, tipo, como si fueran, por ejemplo, los de Johanna son súper guay. Los de estampería también. Pero esto, la verdad es que son un poquín chillo. Pero bueno, ya os digo, como una cartulina. No, no más. Bueno, pues, traen noventa y cinco piezas, que evidentemente no las voy a sacar todas, porque quería enseñaros, sobre todo, la mochililla, que me ha hecho muchas gracias, que ya esté en el... Y además, son preciosos, que una cosa no quita la otra, pero son un poquito finuchillos, ¿vale? Mira, pues, estos se los cogí. Que me los cogí de mitopía. Me gustaron mucho estos, que son los enamel. Y son de la colección de 356 piezas de a volar. Y le cogí estos que me gustaron. Sin embargo, los papeles los tenía y no los he cogido, ¿eh? Porque no, como que no me llenaban. Compré, mira, esta, ya os dije que iba a comprar flores, porque siempre me quedo sin ellas. Y entonces cogí estas flores, que me gustaron, que son de estampería, y son preciosas, la verdad. Y le cogí un paquetillo. Le cogí un pegamento nudo. Y le cogí, mira, de Tim Holt, las palabras de metacrilato, ¿vale? De la colección era Memoria. Y le cogí álbum diario y fotos, que vienen así en dorado. Le cogí el abecedario, también en metacrilato. Y le cogí, bueno, pues otra de estas de diario o algo, mi foto, le cogí dos. Y después compré el nudo. Mirad, cogí esta troqueladora de Marta, que es un corazón con un pasacinta, para hacerle un lazo en medio. Me pareció súper cuco, y además es con ondita, y me pareció muy mona, y no la tenía. Y dije, bueno, pues me lo había llevado, que yo corazones casi no tengo. Le cogí. Ay, 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 manita rica. Este nudo en verde hoja. Que bueno, poquito a poco, pues me voy haciendo de los colores, que no estaba seguro de los que tenía. Mirad, le cogí este pack de troqueladoras de flores, pequeñas, medianas y grandes, que me encantó. Y ya las tenía allí de hace tiempo, y ya le había echado el ojo, pero digo no. Y ya el otro día dije, bueno, mira, me las voy a llevar. Cogí estas tres, y ella por la compra me regaló dos sobres de flores de estas, y un sobre de estas. Muchas gracias Carmen, pues me ha encantado. Son chulísimas. ¿Vale? Bueno, pues todo esto ha sido mi compra en Scram Motril, y en los bazares, que ya habéis visto que no, que son cuatro cosillas, y en Alejo, que bueno, le compré igual que esta otro, pero con los meses del año, ya os digo que ya ha salido para su casa, y estas tres cosas, esto, esto, y la otra de este, que no la tengo aquí, por eso no la he enseñado, porque grabé el vídeo después de haberla mandado, perdón. A Carmen también me traje, que no me acordaba, que le había comprado este, este shaker de corazón, que os la he enseñado antes, para enseñaros, lo ha aceptado boca abajo, y no le da la vuelta, este, ¿vale? Que es de corazón y es bastante apañado. Es de DM, o DM, que se pone DM, ¿vale? Que costó 3 euros, 3,20, pero ya siempre me alza mi descuento. DM, sí que el corazón me alza, este, y ahora sí que sí. Ya, ya no hay nada más, todo esto es lo que yo he comprado, espero que os guste, si me queréis dar un like, muchísimas gracias, muchísimas gracias por darme like, muchísimas gracias por verme, y hasta la próxima, que espero que os sea pronto. Chao, cuidaros. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te amo de aguja, misión de brujo, tu sonrisa, puesta en tus ojos rosas, te anota y tuve un canal, es sensacional. Unos descargos. Quieres una vaca tuneada Una luz que no hemos podido diseñar Porque tú, tú, tú Eres tú que dejar Wing of the Scrap Wing of the Scrap Wing of the Scrap Wing of the Scrap